¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos con un video normalón, chiquitón, como me quieran decir, pero hoy les voy a mostrar cómo es el foro 6 de Por el Dan, donde nosotros grabamos, vean, esto, para luego para hacer unos sketches de que uno está leyendo, o así, aquí tengo un video del Goku, del Pan Am, juegos del Play 2, del Play 3, discos, ¿con qué tengo más discos? Las gorras, las bolsas, porque vamos a hacer videos nuevos con bolsas de estas de Palmas, así, que maravilloso, cariño, donde se grababa antes, así antiguamente, se grababa así, pelón, así, como está, se grababa así, pero ahorita ya tenemos la, la pantalla esta, la, la telita esta verde, para que ya se hagan bien los videos así, con un fondo bien chido, como los que han visto, así ya vamos a hacer videos más chido, mi colección de discos de LP, de Caifanes, uno de Luguri, estamos, estos también les estamos regalando los posters de Por el Dan, si quieren uno, abajo en la descripción, ahí manden su mensaje si quieren uno, igual que este, hay de estos también, aquí es a donde se editan los videos, en esta pequeña computadora, bueno, es laptop, y acá se editan, se hacen, y se crea todo el contenido que ustedes ven, ahí ahí se, se suben al YouTube, y vean, este es el pequeño regalo que se va a sortear, si ustedes se suscriben, lo comparten, agregan, le agregan ahí en las redes sociales, que están acá bajito, que seamos más, y el que, pues ahí vamos a rifarla, esta gran playera, de Por el Dan, antes, esta es una playera legendaria, porque era, antes teníamos un grupo que se llamaban los Hoys, que a lo mejor pueden encontrar videos en YouTube, así como los Hoys, que tocábamos horrible, pero, vean, son todos los del crew, y más, a lo mejor si se acuerdan, de todos los que son, bueno, éramos, que ya casi ya nadie se junta, pero es una playera legendaria, la única, playera que se va a dar, la única, por eso quiero que se suscriban, lo compartan, y síganme en las redes sociales, vean, a lo mejor si se ve bien, está todo escrito acá atrás, por eso les digo, suscríbanse, compartan, si les gusta este video, ya saben, compártanlo con todos, y como decimos siempre, yo soy el Dan, y nos vemos, bye